Nos dirigimos hacia Neys, el primer pueblo irlandés al que llegué a estudiar. Amigos, y en este video los invito a conocer Avanti Language Institute, donde estudié inglés en mi primer año al llegar a Irlanda, ubicado en el corazón de una pequeña ciudad llamada Neys, en el condado de Quilded, a sólo 30 minutos de Dublín. Amigos, y esta es la escuela donde solía estudiar. Vamos a entrar, vean, se llama Avanti. Y les platico que Avanti Language Institute es una pequeña escuela de inglés de alta calidad establecida en el 2010 con un ambiente amable, personal y sobre todo profesional. Amigos, ahorita nos encontramos en Avanti, en una feria de comida. Me invitaron y pues bueno, les voy a estar mostrando un poquito de este evento. ¡Adiós! Bueno, chicas, saluden de México. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un más sencillo, guacamole con nachos, salsa y esquite. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y como estudiante egresada de esta escuela, les voy a compartir algunas de las ventajas por las que yo recomiendo estudiar en Avanti. Es una escuela de inglés de alta calidad. Cuenta con increíbles maestros y un programa académico fuerte, con perfecta ubicación en Neyce y cerca de Dublín. Debido a su tamaño, te sentirás en familia con los estudiantes. Cuenta con grandes familias anfitrionas. Y debido a su buena reputación, cuenta con renovaciones de cursos por parte de los estudiantes. Cuenta con grandes familias. Y para los interesados, les comento que Avanti Language Institute ofrece una amplia gama de cursos para los estudiantes, como el curso general, el curso de preparación para exámenes de inglés, el curso Experiencia Irlanda, el curso para juniors, el curso de negocios y cursos online para otros idiomas. Y como dato importante, les comento que esta escuela está reconocida por ASELS, un servicio de calidad y cualificaciones de Irlanda para la enseñanza del idioma inglés. Y Avanti también es miembro de MEI Marketing English in Ireland. ¿Quieres probar primero? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No. Pero no tiene... Aida, tú pruébalo primero. Es solo b. Ok, es solo b. Ok, a ver. 3, 2, 1, go. no Y después de haberte enseñado un poco de la escuela, de sus cursos y de uno de sus eventos escolares, me gustaría saber si estás interesado en estudiar en Avanti y es por eso que les voy a compartir mi código promocional de andy.estudiavanti para usarlo con la escuela y así mismo déjame tu nombre en los comentarios para poderte ayudar o ponerte en contacto con Avanti y recibas la mejor atención para empezar a organizar tu próximo viaje a Irlanda. ¡Adiós! ¡Gracias!